Hola a todos, soy Kurakioske, sean bienvenidos nuevamente al canal, el día de hoy regresamos a Fortnite En esta ocasión tenemos todas las novedades de la versión 19.01 En esta ocasión tenemos bastantes cosas porque se viene un Winterfest Es decir, todo lo relacionado a Navidad va a estar aquí en esta nueva actualización Así que pues los voy a dejar con todo lo nuevo Listo, en esta nueva versión 19.01 lo que nos recibe en primer lugar es esta pequeña chimenea con todos los regalos Es un pequeño preview de lo que vamos a estar viendo en este Winterfest Que se va a estrenar el día 16 de Diciembre 16 de Diciembre Antes de empezar con todas las novedades Recuerden que hace un par de horas, 9, 10 horas más o menos Ya se liberó para Playstation Plus Esta recompensa que pues más o menos cada mes, dos meses más o menos Nos están dando una recompensa, una skin gratuita Y también tenemos ya disponible lo que es el paquete inicial de Fortnite En este caso pues se ve bastante, bastante para el skin Te dan 600 pavitos, así que pues está bastante bien Perfecto, y ahora sí, continuando con lo que estábamos hablando Ya vimos que teníamos un pequeño preview de lo que hoy vamos a estar recibiendo Esta es una de las skins que se pueden ver Así que se puede asumir que es de las que vamos a estar recibiendo gratuitamente en este Winterfest También tenemos un bananín congelado que se ve bastante, bastante interesante Les digo, yo en lo personal yo siempre quise tener una de estas skins Ya pude conseguir el gladiador y pues una más, no está de más Y aquí tenemos en el preview que sí se ve claramente que está congelado Bien, pasando a lo siguiente Vamos a tener una colaboración con Cobra Kai No sé quiénes realmente van a estar llegando como skins en las próximas tiendas, me imagino Pero vamos a tener una colaboración, así que pueden irlo esperando No tengo la fecha exacta, pero se está revelando que puede estar llegando en esta próxima versión Así que bueno, en la versión que se acaba de descargar Así que pues bueno, tenemos algo interesante Continuando, tenemos algunas skins que han sido actualizadas Como por ejemplo la de Marshmallow Tenemos también algunos paquetes que ya han sido actualizados Para que puedan salir en la tienda Espero que salgan No hay fechas aún a ciencia cierta de cuándo pueden salir Pero pues miren, es lo que tenemos hasta el momento Por otro lado, también tenemos un paquete grande Me imagino que esto va a costar ya no monedas del juego, sino ya dinero real Con alguna compra, tenemos a Midas Tenemos a La Renegada Perdón, tenemos skins bastante interesantes en su forma congelada Obviamente por todo el tema de Navidad y de las fiestas Por otro lado, tenemos nuevos casilleros que se han estado actualizando Aquí tenemos unos, ahí estamos Ahí estamos, sabemos que estos casilleros los hacen como referencia O para resaltar a un streamer, creador de contenido, jugador profesional, etc, etc, etc Así que pues aquí los tenemos, los nuevos que van a estar llegando Que serían exclusivamente estos Ahora sí, vamos a continuar Este objeto lo habíamos visto en el trailer, que lo podemos poner y empieza a curar al resto de nuestros compañeros de equipo Así que pues va a estar bastante interesante Hay que probarlo ya en juego para ver qué es lo que realmente cura Si cura bastante o solamente es un poquito como si fuera un splash No sé, aquí sería cuestión de estarlo probando Te vamos a estar recibiendo también los regalos, obviamente por las fiestas A mí en general me gusta mucho este item ¿Por qué? Porque te da un objeto legendario Un objeto pues morado Y pues esto es una gran ventaja solamente que encontrarlos Y les aseguro que nos van a poner un desafío acerca de esto Bien, estas son de las primeras pantallas de carga Que vamos a estar recibiendo para este Pues para esta temporada, estas fiestas Así que pues está bastante interesante Vamos a tener también otra colaboración Aparte de la de Cobra Kai Vamos a tener una colaboración con Matrix Este es como el fondo de la tienda que vamos a estar recibiendo Así que pues no sé cómo va a estar Pero vamos a tener otra colaboración Mínimo ya estamos recibiendo Recibiendo dos colaboraciones para estas fechas Y les digo El Winter's Fest va a empezar el día 16 de Diciembre Aquí están las skins que vamos a estar recibiendo en esta actualización En general yo estoy muy 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 emocionado por esta skin Como sabrán a mí me gusta mucho el anime, manga, etcétera, etcétera Y pues estas son de mis skins favoritas Así que pues posiblemente la voy a estar obteniendo Por cierto, por cierto si pueden estar ocupando el código CURO YouTube lo están viendo en pantalla Se los agradecería enormemente y me ayudaría muchísimo Esa es una de las skins Esa es otra de las skins Que ya la habíamos visto Que esta es la que vamos a estar recibiendo gratuitamente Hasta donde se sabe No, no, no puedo poner las manos al fuego Pero hasta donde se sabe la vamos a recibir de forma gratuita Como cada año Una de las skins nuevas Están bastante padres algunas Esta en general es como un gato egipcio Más o menos samurai Es como una combinación algo extraña Pero bueno, son de las nuevas skins Aquí tenemos una visualización De las skins que vamos a estar recibiendo también De las nuevas que han estado integrando al juego Y por aquí tenemos un Jonesy Abrigadito No sé, no sé, no sé A lo mejor y podemos recibir No, 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 no A lo mejor y este lo van a poner en tienda O algo así por el estilo Me imagino que yo van a hacer algo así Aquí tenemos las nuevas mochilas Que es feliz 2022 Vamos a estar recibiendo las fiestas Junto con esta actualización No creo que recibamos otra Hasta donde se sabe No creo que vamos a recibir otra hasta nuevo año O quién sabe, quién sabe Ya les voy a estar comentando No sé A través de otro video Acerca de todo ello Katanas Pues bastantes cositas Mochilas bonitas En especial esta Es la que más me agrada de todas ¿Qué más tenemos? Por aquí Las alas delta que van a estar llegando Igual a lo mejor hay algunas desbloqueables No lo sabemos Un nuevo papel tapiz Y vamos a tener también algunos gestos Son estos Ruidoso Me imagino que es para lo de año nuevo Estos son los picos Que vamos a estar recibiendo Está bastante interesante Tenemos también actualizaciones Algunas skins Como es lo de rubi Este en general No conozco el nombre Pero vamos a tener una Una nueva Una nueva Un nuevo estilo de este skin Está bien Está bien Aquí tenemos Lo más importante que siento yo Que nos están Nos están revelando Las skins Que vamos a estar desbloqueando Después de llegar al nivel 100 En general En general Yo Por lo que más estoy entusiasmado Son por los modelos de spider-man Porque Ahorita los tengo aquí más adelante Aquí están de nuevo Pero esta vez ya con su versión en español Si quieren ponerle pausa Para poderlo leer De todos modos Lo vamos a tener en juego Aquí tenemos la fundación oscuro Es más o menos Lo que nos están dando Con las skins ocultas Y nos dieron un superman Y un superman oscuro Ahora en esta ocasión Nos están dando la fundación Ahora sí que la fundación En modo oscuro La vez pasada La reina Del cubo Igual la tuvimos en su versión normal Y una versión como oscura Naranjita Pues más o menos Como lleva la temática Fortnite Pero les digo Que a mí lo que más me interesa Son estas skins De De spider-man Ahí estamos Esta se parece mucho A la de Miles Morales No sé No sé No sé Pero se ve bastante Bastante interesante Y en serio Están muy 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 padres En general las de spider-man Tenemos también Una nueva filtración Esta filtración Va a ser Cómo se va a ver el mapa Después de que se vaya toda la nieve Algo que me llama Mucho la atención Es aquí Pisos picados Porque Hasta la semana 8 De juego Nos van a estar revelando Esta ciudad Pero por lo menos Se ve que aún tiene bastante Como Como lodo Tierra No sabría a ciencia cierta Que es Pero como que tiene algo Tiene algo ahí Así que pues bueno Ahora sí Vamos a lo siguiente Por cierto Entre estas filtraciones Tenemos que la orden imaginada Más bien Continuando con la historia De Fortnite Sabemos que la orden imaginada Se quedó del otro lado Ah pues ya llegaron Con un Un super taladro Van a estar En algunas ciudades Van a estar Directamente saliendo A la superficie En este nuevo mapa Así que pues Se están colando Se nos están colando Los de la orden imaginada Y se supone Que los tenemos que derrotar Por último Por último Hasta ahorita Lo que se ha estado revelando De este nuevo parche Es que tenemos esto Este va a ser el taladro Que va a estar saliendo No lo vamos a poder ocupar Estaría de lujo Que lo podríamos ocupar Pero no lo vamos a poder ocupar Así que pues bueno Esto es lo que tenemos Hasta el momento Hasta el momento Esto es lo que podemos tener De esta nueva actualización Y ya estaba por irme Pero tenemos un par de cositas Más que se han revelado Estas son las actualizaciones O lo que vamos a estar recibiendo Próximamente en tienda Y no solo eso Sino que también Se ha estado desifrando Bastantes cosas Como lo es este pico Que vamos a recibir De forma gratuita Y este también vamos a recibir De forma gratuita Así que pues Tenemos bastantes recompensas Para este año También tenemos ahorita Ya un pequeño preview De lo que va a ser La cabaña de invierno Lo podemos ver ahorita De hecho lo estamos presentando Ok Pues aquí nos están dando Un pequeño vistazo De lo que realmente va a llegar O de lo que vamos a tener Y hay algo que llama la atención Porque tenemos algunos regalos De MJ O sea de Mary Jane De Spider-Man Son bastantitos Son bastantitos Así que pues vamos a ver Ya en juego como van a estar Así que pues bueno Tenemos bastantes cositas Tenemos bastantes cositas Ahora si ya por último En lo que estaba terminando De grabar todo Lo de las filtraciones Ya pudimos entrar nuevamente Al juego Aquí tenemos algo Que nos dieron como recompensa De Club de Fortnite Que es un estandarte Está bien Lo obtenemos Y pues bueno El lobby no ha cambiado Como tal Pero a partir del día 16 Me imagino que vamos a tener Algún cambio Ya vamos a ver cosas de Pues de Navidad De este Winterfest Así que pues bueno Eso sería todo por esta ocasión Espero les haya gustado Les haya entretenido Si hayan enterado de algo nuevo Muchísimas gracias por el apoyo Ya saben Si tienen algún comentario De duda o sugerencia Háganmelo saber En la caja de comentarios En las redes sociales Todos los links Están en la descripción Muchas muchas gracias A cada uno de ustedes Cuídense mucho Nos vemos en un siguiente video Directo Y ahora si No se olviden del código Kuro YouTube Y ahora si nos vemos En un siguiente directo Adiós